de miológica en Granma. Doctora, buenas tardes, la escuchamos. Sí, Yonel, buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Si en las últimas 24 horas de las 688 muestras recibidas, de ellas 212 resultaron positivas, todos correspondientes a la transmisión autóctona y pertenecientes a los municipios Como escuchamos, en los 13 municipios hoy de la provincia se notificaron casos positivos, por lo cual demuestra la gran complejidad que hoy tiene la provincia, hoy con la diseminación del virus y la alta incidencia del mismo en toda la provincia. La tasa hoy de la provincia, en los últimos 15 días, la provincia acumula 2.483 casos y de ellos 303,6 tasas de incidencia. Y hoy tenemos los tres municipios que están hoy con una tasa muy alta de incidencia, son Río Cautos, que en 15 días ha notificado 502, y tiene una tasa de 1.101,0, seguido del municipio Manzanillo, con 672 casos en 15 días, y una tasa de 529,2, y de ahí está el municipio Guisa, el municipio Guisa que en 15 días ha reportado 232 casos para una tasa de 509,6. Repito, hoy la provincia tiene una alta complejidad epidemiológica con una elevada incidencia de casos. Hoy permanecen ingresados en la provincia 3.390 personas y de ellos confirmados activos 1.373, 1.902 sospechosos y 95 contactos, y se vigilan 20 viajeros. La provincia asciende ya a la cifra de 11.336 personas notificadas con la enfermedad desde que comenzó la epidemia. De ellos, 10.957 son autóctonos y 379 viajeros. En la edad pediátrica, en el día, se reportaron 35 casos y de ellos un niño menor de un año. Bueno, se egresaron 216 pacientes para un balance negativo porque se ingresan 249 y se ingresan 216, es decir, es mayor la cifra de ingresos que de egresos, significando esto un balance negativo para la provincia. Tenemos ya recuperados 10.371 pacientes. Hoy tenemos en el reporte 6 pacientes graves y 2 críticos. Y lamentamos el fallecimiento de 2 personas y acumulamos ya 73 fallecidos. Los fallecidos son un paciente masculino de 72 años de edad del municipio Bayamo con antecedentes de hipertensión y perteneciente a un área de transmisión endémica. Y el otro fallecido corresponde al municipio Manzanillo, masculino también de 84 años, un paciente cardiópata hipertenso también, que también corresponde a un área de transmisión endémica, para lo cual hacemos llegar las condolencias a familiares y amistades. Y hoy en la pesquisa de los 773 personas con sintomatología subjetiva a COVID, pues se diagnostican 417 sospechosos, cifra también bastante elevada, teniendo en cuenta que hoy nuestra transmisión está expensa precisamente de los sospechosos. El 60% hoy de los pacientes que la provincia diagnostica con COVID proceden de pacientes sospechosos. Es decir, que como podemos apreciar, las cifras hablan por sí solas, hay una gran complejidad epidemiológica en la provincia, mantenemos una alta transmisión y una dispersión del virus, así como una alta morbi-mortalidad, por lo cual siempre pedimos a la población, recabamos a la población de cada día ser más exigentes, ser más responsables, mantener una actitud muy, muy responsable para con nuestra salud, la de nuestra familia, proteger a nuestros niños, a nuestros ancianos, porque realmente lo que sí está demostrado es que no hay mejor vacuna que el autocuidado. Muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina por todos estos datos que acaba de ofrecernos relacionados a la situación epidemiológica de la provincia de Granma. Decía la doctora que el territorio tiene una gran complejidad epidemiológica con los casos positivos hoy en todos los municipios de la provincia. Un total de 2.483 casos positivos se han reportado en Granma en los últimos 15 días. Y fíjense que la doctora hacía énfasis en los tres municipios que más casos han reportado en los últimos 15 días. Río Cauto, 502. Manzanillo, 672. Y Guisa, 232. En los últimos 15 días, esos tres municipios acumulan 1.406 casos. El resto de la provincia acumula en esos últimos 15 días 1.077 casos. Ahí tiene usted una medida de cuán complicada situación tiene la provincia en sentido general, pero sobre todo Río Cauto, Manzanillo y Guisa. Llama poderosamente la atención Guisa, que es un municipio pequeño, y cómo en los últimos días ha ido incrementando la positividad y ya hoy es el tercer territorio que más casos reporta en los últimos 15 días. 1.373 personas hoy padecen la COVID en Granma. Son los casos confirmados activos. 35 pacientes en edad pediátrica en las últimas 24 horas. De ellos un niño menor de un año y dos fallecidos. Nosotros también, a nombre del colectivo del programa, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a los familiares de estas dos personas que fallecieron. Y un dato también que llama la atención es que el 60% de las personas que dan positivo al COVID-19 en Granma son sospechosos a la enfermedad. Eso indica que ante cualquier síntoma, usted tiene que acudir al médico de familia. Usted tiene que acudir a la pesquisa. Cuando llegue el pesquisador a la vivienda, usted no le puede ocultar ningún dato. No le puede ocultar ninguna sintomatología que tenga. Porque los sospechosos, el 60% de los positivos en Granma son sospechosos. Y es una enfermedad muy peligrosa. Así que gracias, doctora, por todos estos elementos que nos ha dado. Mañana estaremos otra vez en contacto con usted. Precisamente, yo les invito para que veamos ahora el siguiente trabajo de la periodista Jacqueline Pérez Valdés.